Música No es común que se organice un concurso de pesca extrema como leitmotiva de cuidar el río Salí Amor, la verdad que nuestra propuesta en este emprendimiento era recuperar el río Salí Nos unimos porque nosotros también necesitamos aportarle al gobierno Nosotros también necesitamos aportarle al gobierno, ¿me entendés? Y nosotros no tan solo decimos, hacemos en consecuencia ¿Qué opinión te merece que se haya elegido un concurso de pesca para hacer un llamado a todos los pescadores a cuidar el río Salí? Y es una idea bastante buena porque muchas veces, hay mucha gente que quizás hoy por primera vez se acercan a este lugar o se acercan al río Salí para ver en qué condiciones se encuentran Ahora está limpio para lo que sabe estar otras veces Pero creo que es una muy buena forma de concientizar a la gente y sobre todo que ha habido muchos chicos que han estado participando Somos la columna vertebral de la provincia Es un río que fue sano toda su vida y es ahora que tomemos conciencia, nos involucremos y comencemos a respetar y a proteger nuestro medio ambiente desde el río, desde los arroyos, de todos los cauces afluentes que lo asistan al mismo, protegiendo no tan solo su fauna pictícula sino también su flora y preservar el ecosistema que tan grande nos va a hacer en el futuro ¿Qué opina del concurso en Bellavista? Hermoso, por fin se ha hecho algo lindo tanto para los viejos como para la changada ¿Mucha gente viene a pescar por acá? Sí, bastante En temporada de verano son cientos de pescadores todos los fines de semana Sí, sí ¿Balance este concurso de este nuevo emprendimiento de la gente del Club Casa de Pesca del Zorro? Muy buena organización Un concurso bastante largo, pero lindo y bueno, poco pique, pero ha habido muy buenas piezas ¿Pescaste un bagre importante? Sí, de 38 centímetros Larguita y no Ya le han advertido que se puede albutar un dedo 27 centímetros ¿Cuánto? 27 centímetros 27 centímetros 127 centímetros 31 centímetros Vamos devorvelo ¿Viva la chica? ¿Viva la chica? Sí, sí ¡Viva la chica! 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 ¡Viva la chica!